Un placer recibir a esta mujer luchadora desde hace mucho tiempo, muchos años, desde lo político, desde lo personal. Estamos con la doctora Margarita Stolviser. ¿Qué tal, Margarita? Un placer. Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí en Tandil, así que gracias por la invitación, por recibirme. Estábamos charlando cosas de madres en el corte, hablando de los hijos, y Margarita, bueno, ahora en breve tu hijo está jugando, está en los Panamericanos. Sí, sí, está en la selección argentina, porque yo digo, yo sigo a mi hijo, pero sigo sobre todo a los argentinos que están ahí. Estános en qué rubro, porque hay gente que no sabe. Bueno, ahora en un ratito, en los Juegos Panamericanos que se están llevando a cabo en Lima, Perú, va a jugar la selección argentina de básquet, ahí está mi nene, por supuesto. Un gran básquetbolista, ¿eh? Con un gran equipo, y Argentina está teniendo un muy buen desempeño en los Juegos Panamericanos, y me parece que todos como argentinos en nuestro corazoncito tenemos que estar ahí apoyando. Y como mamá ya mandaste ese mensajito, hijo, suerte. Siempre el aliento, el bracito con la fuerza. Ahí está. Y hablábamos esto de las mujeres, ¿no? En la incursión en la política, en el barro muchas veces de la política, y vos ingresaste en un momento donde, bueno, la mujer no tenía este protagonismo, había que ser muy valiente. Sí, pero también creo que es importante reconocer las dificultades que tienen la mayoría de las mujeres. No tal vez porque yo haya podido desarrollar una carrera en la actividad política, tengo que desconocer que la actividad política es hecha por y para los varones, y por lo tanto es muy difícil para las mujeres hacerlo. Y creo también que cada una de nosotras que llega a un determinado lugar, también le pasa a quienes tienen espacios de liderazgo como tenés vos, de protagonismo, donde como mujer podés desarrollar una carrera. Creo que también todas tenemos que aprovechar esos lugares para mejorar la condición a otras mujeres. No se trata simplemente de que nosotras como mujeres lleguemos a un lugar y, bueno, hemos conquistado este espacio. No, sino de que cada lugar en el que nosotras estemos sirva para mejorar la situación de otras mujeres, para colaborar con otras. Ese es obvio el sentido de mi visita en Tandil. Yo vengo a Tandil a acompañar a Andrea Almenta, que es una persona que viene con una carrera muy reconocida en el ámbito privado, como empresaria, muy destacada, muy luchadora, sobre todo en las tareas gremiales, como mujer, que es muy difícil, más que en la política, y ahora yo creo que ella incursiona en la actividad política como candidata a intendente del consenso federal, y yo vengo a manifestar el apoyo, porque me parece tan importante que una mujer con sus características, una persona con mucha fuerza, hoy pueda representar a esta comunidad, así que hay que dar ese espacio, hay que confiar en las mujeres. Única mujer precandidata. La única en Tandil, así que bueno. Y sobre todo una mujer muy comprometida, con temas centrales. Ella lo es porque es muy conocedora, y mi vínculo con ella surge desde que ella va a pelear las problemáticas vinculadas con las pequeñas y medianas empresas, y a contar cuáles son los padecimientos que tiene el pequeño empresario para poder dar trabajo. Ella a mí me impactó mucho siempre la defensa que hace de los trabajadores de su empresa. Ella se siente socia y aliada del trabajador y le defiende la fuente de trabajo. Es que los trabajadores son parte fundamental de tu empresa. Son exactamente, pero a veces el empresario lo único que mira es cómo hacer para ganar el más plata y termina siendo a costa de los trabajadores. Fijate que hoy una agenda muy instalada es la agenda de la reforma laboral. ¿Qué pretende una reforma laboral hoy? Bueno, es que los costos del ajuste, de la crisis, lo paguen los trabajadores. Entonces le bajamos derechos a los trabajadores. Andrea desde un comienzo dice, no, lo que no podemos es festejar eso, que le bajemos los salarios a los trabajadores. ¿Y cómo debería ser la reforma laboral? Y otra cuestión más, Andrea también es una persona que tiene una mirada de género. Entonces lo novedoso para Tandil es que realmente hay una agenda que va a defender los derechos de las mujeres y es la que sostiene Andrea. Ahora las mujeres tenemos que empezar, bueno, estamos ocupando lugares, pero somos lapidarias con las otras mujeres. Por eso me refería. Y me remito a la expresidenta cuando en más de una oportunidad te ha denigrado físicamente, a la gobernadora actual lo mismo. Exacto. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo sentís? Ni siquiera yo no lo tomo de una cuestión personal. Ella siempre ha descalificado a las mujeres o las ha puesto en un lugar, digamos, prácticamente desde una posición más machista que otra cosa, más patriarcal que otra cosa. Y justamente las mujeres decimos siempre, el liderazgo femenino es un liderazgo más democrático, menos jerárquico. En cambio ella ha tenido siempre un liderazgo muy masculino. Ha pasado, yo me acuerdo de una conferencia donde ella estaba con la selección de fútbol, por ejemplo, y le decía a los muchachos, a ver, vos tal cosa, con una manera hasta muy chabacana de referirse a cómo ellos trataban a las mujeres. Y, bueno, obviamente ella no habilitó durante mucho tiempo muchas de las leyes que salieron tardíamente, recordemos el caso de Marita Verón y otros, y obviamente nunca impulsó en el Congreso las leyes que tendían a reconocer los derechos de las mujeres. Margarita, estamos charlando con Margarita Stolviser, quien, bueno, está apoyando la candidatura de Roberto Lavagna. ¿Vos creés que Lavagna, que apareció y rumpió como la gran esperanza de la venida del medio, a lo mejor por cuestiones de ego, se fue diluyendo su candidatura, que venía con mucha fuerza? Sí, no diría por cuestiones de ego, pero sí es cierto que fue perdiendo... Digo, porque Massa se presentó como precandidato a presidente sin haber conversado con él. Sí, 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 hubo muchas cuestiones, pero creo que sobre todo lo que lo termina comiendo a él en ese lugar, digamos, y debilitándolo de esa posición inicial que tenía de mucha fuerza, es una polarización cada vez más marcada, ¿no? A mí me preocupa mucho esto de que todo es blanco, negro, matar o morir, kirchneristas o macristas. Nosotros desde un comienzo siempre dijimos, ni Macri ni Cristina, realmente lo que queremos es construir para la Argentina, pensar en un gobierno de unidad nacional, pensar en el valor que tiene el diálogo. Siempre me da la impresión que no sabemos reconocer la importancia que tiene la diversidad. Lo diverso es lo que nos enriquece, es aquel que viene con una mirada distinta a la nuestra, siempre nos aporta algo que nos mejora, que nos potencia, ¿no? Y Lavaña es una persona que cree en el diálogo, porque hay que creer en esto. Consenso es consenso justamente porque pensamos en las cosas que tenemos que construir entre todos. Los problemas que la Argentina tiene no los puede resolver nadie solo. Y hoy gane Macri o ganen los Fernández, ninguno de los dos tiene voluntad de trabajar con otros. Entonces, Lavaña es, la expresión que nosotros tenemos es la no grieta, o sea, nosotros queremos a alguien que crea en el diálogo, que tenga capacidad de convocar. Y después una visión de proyecto nacional que ponga en valor hoy la importancia que tiene el trabajo, el empleo digno, la educación, esa es nuestra agenda. Nuestra agenda es cómo hacemos para mejorarle la vida a la gente. Hay mucha desconfianza en la política, y esto es porque la política también se ha ocupado muchas veces de arruinarle la vida a la gente. Bueno, pero la gente dice, son diputados, son senadores, se reúnen tres veces como mucho. Por eso es que creo que la política se mejora cuando se oxigena con gente que viene desde quienes no están toda la vida en la política. Es malo que quienes venimos ejerciendo políticas de hace tiempo sigamos siendo eternamente los candidatos los que nos quedamos en los lugares. Me parece que hay que oxigenar la política con quienes vienen con la buena voluntad, con la buena vocación y con sus experiencias personales a enriquecer y a mejorar la actividad política. ¿Cómo tomaste que La Habana no te incluyera en ninguna lista? No, es que yo nunca tuve pretensión de estar, yo cumplí cuatro mandatos en el Congreso, 16 años, es demasiado tiempo. Y a mí siempre me pareció que no tenía yo que ser un tapón para otros. Estamos en Tandil con Marianela López, que es nuestra candidata a diputada nacional, y yo estoy convencida que, digamos, a mi generación la tiene que seguir hoy la generación de los 40, 50 años, que son los que vienen con mucha formación y tal vez con otra fortaleza. Y nosotros estamos para acompañar. Así que no, yo no he sentido no estar en la lista. Sí lo que nosotros planteamos siempre, que debió haber tenido consenso federal una visibilidad más fuerte de los sectores progresistas. Margarita, ¿te quedás un bloquecito más, por favor? Bueno, muchas gracias. Bueno, le agradecemos que se tome este tiempito para charlar con nosotros. Margarita Stolbiser está aquí en la ciudad. Seguimos conversando con la doctora Margarita Stolbiser en su paso aquí por la ciudad. Hay un mensajito personal que alguien dice, ¿le pueden preguntar si el marido es de la ciudad de Tapalqué? Porque es una duda que siempre tuvimos, ya que yo soy de Tapalqué alguien que nos escribe. Sí, claro. Mi marido que está acá conmigo es de Tapalqué, en la familia La Provítola, y mis suegros y mi cuñada viven ahí en Tapalqué. Bueno, así que una pasadita de visita. De acá vamos para Tapalqué, exacto. Muy bien. Margarita, sacaste hace nada un nuevo libro, Ella Miente, y recordaba, en alusión obviamente a la expresidenta, vos fuiste la primera que denunció la causa Otesur. Sí, claro. ¿Hace cuánto? Y en el 2014, cuando ella todavía estaba en la presidencia. Había que denunciar en ese momento. Sí, sí. Y yo hice dos denuncias importantes, Otesur y Los Sauces, en los dos ella está procesada como jefa o líder de una banda o asociación ilícita, que armó una estructura, obviamente, para apropiarse de recursos públicos del Estado y para lavar dinero sucio. Por eso son dos causas que responden sobre todo a esa operación de lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? La plata que adquieren, sucia porque viene de la corrupción, la transforman o le dan la apariencia de dinero limpio cuando la transforman en alquileres o en hoteles y demás. Yo presenté en el 2016 el libro El Yo Acuso, donde hablábamos, era un poco contado muy desde lo personal, mi historia en la lucha contra la corrupción, que empezó hace muchos años en otras actividades. ¿Nunca tuviste miedo? No, miedo no. La verdad es que me siento muy segura en esta pelea. Creo que son las peleas que valen la pena. En aquel libro yo hablaba más de las investigaciones judiciales y de mi experiencia. Y después me pareció que lo que teníamos era que ir un poco sobre el dinero de la corrupción, porque lo que la gente nos demanda y la deuda que tenemos ya no es solamente decirle lo que pasó, sino cómo recuperar la plata. La gente que devuelvan la plata. Y lo que todos nos preguntamos es dónde está la plata. Entonces se ha hecho mucha ficción. Recordemos las excavadoras en el sur buscando la plata, las cajas de seguridad, y hay mucho de ficción en esto. Entonces nosotros hicimos una investigación y lo que describimos en este libro junto con Silvina Martínez es lo que llamamos el laberinto de los testaferros. Y eso permite encontrar la plata y yendo a buscar a aquellos que la tienen a nombre de ellos, pero en realidad son prestanombres. Que hay mucho más de los que uno conoce. Sí, hay muchos más en el libro. De todos modos no son tantos. Es San Feliz, es Lázaro Báez, es de Sousa, es Muñoz y Fuentes. Entonces un poco lo que nosotros hacemos es describir eso y mostrar. Lo cierto es que el libro tenía otro título, eran los 2.000 millones de dólares, que es el cálculo que la justicia hizo, no nosotros. 2.000 millones de dólares. Eso es lo que la justicia trabó embargo tratando de cuantificar lo que había sido el perjuicio al Estado y cuánto había sido el beneficio que los imputados habían obtenido. Pero vos que sos abogada, si se traba un embargo por 2.000 millones de dólares quiere decir que es un porcentaje de lo muchísimo más. Sí, los embargos son en cuatro causas. En las dos que yo denuncié, Otesur y Los Sauces, y también en la causa conocida como la causa de los cuadernos y la causa de la obra pública. Dicen que es fotocopio. A esta altura ya ni siquiera importa si es fotocopio o si es cuaderno, porque lo más importante y contundente que esa causa tiene son las declaraciones de los mismos arrepentidos, de los imputados. Los señores que contaron cuánta plata llevaban, a quién se la entregaban, dónde. Entonces ya ahora ni siquiera importa si es fotocopia o si es original el cuaderno. Entonces, en el interín, digamos que nosotros ya teníamos el libro casi terminado con el título de Los 2.000 millones, salió el libro de Cristina. Sinceramente. Sinceramente. Entonces yo cuando leo eso, lejos de sinceramente, había muchas mentiras en ese libro. Entonces lo que hicimos fue utilizar este libro, no me meto en temas ni personales ni políticos, sino estrictamente en lo que tiene que ver con su evolución patrimonial, en las mentiras que tiene el libro de Cristina sobre su patrimonio. Entonces, como agregamos esas cosas, ella dice, por ejemplo, hay una frase de ella que se ha repetido mucho, que es nunca llegamos pobres a ningún cargo. Muy fuerte. Pero la verdad es que lo más grave no es cómo llegaron, sino cómo se fueron, porque se fueron riquísimos de la función. Entonces yo cuento en el libro esas mentiras, y por eso obviamente con el editor decidimos que cambiarle el nombre y que el libro se llame Ella Miente. Ahora, cuando arranca el gobierno de Mauricio Macri, la justicia empieza a activar causas que estaban dormidas, guardadas, archivadas, y ahora ante la duda vuelven a quedar estancadas. En caso que Lavagna sea electo, ¿qué proponen ustedes como partido hacer con la justicia? Sí, primero una aclaración. Este año sobre todo se vio mucho, es que las causas, hay un viejo libro de un periodista, Mariano Tiberger, que dice, los expedientes duermen en los cajones cuando las personas están en el poder y se despiertan cuando se van. El dato que hay que tener en cuenta es que yo también he presentado algunas denuncias contra funcionarios del actual gobierno que también duermen en los cajones. Porque en este año electoral, digamos, lo que pasa es que puede ganar uno u otro. Entonces, algunos miembros de la justicia, nunca digo todo porque no me gusta la generalización, hay miembros del Poder Judicial que bailan al compás de los procesos electorales. Entonces las causas no avanzan ni unos ni otros. Hay muchas de las reformas que se deberían implementar, entre otras, yo insisto, la verdad es que a mí me parece inconcebible que una persona, un funcionario imputado por delitos de corrupción, pueda sinceramente seguir sentado en el Senado, como está la señora Kirchner, cuando tiene varios procesamientos... Dijiste sinceramente. Sí, tiene varios procesos firmes en distintas instancias. Entonces no es razonable que eso ocurra. De la misma manera que no debería haber en los procesos donde se investiga la corrupción tanta cantidad de recursos. Hoy el problema más grande es que la investigación de los delitos de corrupción tiene un promedio de duración de 10, 14 años, dicen algunas organizaciones. Eso es tremendo porque eso es consagrar la impunidad. La justicia lenta, no la justicia. Exactamente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que en esos casos no puede haber 200 recursos para presentar. No, miren, solamente se pueden presentar dos recursos frente a una sentencia definitiva, porque esto no puede durar eternamente. Hablabas de denuncias que has hecho contra el actual gobierno. ¿A quiénes puntualmente? Bueno, nosotros encontramos muchas irregularidades. Voy a comentar una porque realmente es muy complicada porque tiene un costado social también, que son denuncias por varias irregularidades en el INTA. En el INTI, perdón. Ahí lo que hay, un instituto tecnológico, obviamente lo que se hizo fue empezar a despedir gente. Entonces nosotros reaccionamos frente al despido de las personas. Más de 200 personas fueron despedidas. Cuando empiezo a investigar, se despiden algunos para incorporar los parientes de otros, los amigos de otros. ¿Qué hacían? No hicieron más una licitación pública. Las adjudicaciones de obras eran todas adjudicaciones privadas. Le ponían por razones de urgencia. La urgencia nunca existía, ni se cumplía, ni se controlaba. Y entonces así se adjudicaban obras millonarias a empresas amigas. ¿Y quién está al frente del INTI? Y ahora digamos que el que está es una persona que tampoco tiene muy buenos antecedentes. Por eso yo lo he denunciado. Se han hecho compras, contrataciones con valores por sobre lo normal, sobre facturaciones, sobre precios en realidad. Se contrata a una empresa para hacer un trabajo de seguridad o de instalaciones eléctricas. De instalaciones eléctricas y cuando vos vas a la página de la empresa, su única actividad en su propia página es limpieza. Entrás a la página de la empresa y la fotografía son los trabajadores pasando el escobillón en algún lado porque es una empresa que se dedica a eso. Sin embargo, la contratan para una instalación eléctrica. Y estamos hablando sumas millonarias. Entonces, en esa situación tenemos un conflicto social que es despedir trabajadores. Porque acá no importa si es mucho o poco lo que se roba. Es el que roba... Despedir trabajadores, irregularidades administrativas, contrataciones muy irregulares. Y después algo que yo digo siempre que... Lo critiqué mucho en el gobierno anterior y también en estos, que es cuando despiden a gente muy capacitada, con trayectorias de 20 años de antigüedad, y eso significa también hacerle perder el capital al Estado, su capacidad intelectual, su capacidad en formación de funcionarios, se descapitaliza el Estado. Ahora, el gobierno que tenemos es un gobierno que no cree en el papel del Estado, ¿no? Nosotros creemos fuertemente en que el Estado tiene siempre un rol que cumplir, sobre todo para garantizarle derechos a las personas. La gente, Margarita, ¿está cansada de qué? Yo creo que pese a que termina siendo rehén de esa polarización y tiene que elegir entre el mal gobierno de Macri o el peor gobierno de Cristina, lo que nos expresan en la calle es que están cansados de eso, de que los políticos se peleen entre ellos, pero después son los que se llenan los bolsillos, son los que se quedan con los cargos. La gente está cansada de más de lo mismo. La política hay que oxigenarla de otra manera. Me parece que es muy, muy importante que tratemos de renovar esto. Yo pienso que después de este proceso electoral, que no es bueno, sinceramente, lo que venga sea más gente, como el caso de Andrea Almenta, que desde afuera se empieza a comprometer en la política. Porque tampoco creo que la solución es no a la política o no a la democracia. Yo creo mucho en la política. La política es una herramienta de transformación. Que bien utilizada es maravillosa. Pero no es para ponerla al servicio de las personas. Al contrario, las personas, el funcionario público, el funcionario político, es un servidor que tiene que estar para ayudar a mejorar la vida de los demás. Pero ahí caemos nuevamente en esto de la justicia. Ah, sí, sí. ¿Por qué? Pero nunca desentendiéndonos de la política. Porque a veces yo escucho mucho dentro de los políticos que cuando se le plantean de la corrupción dicen, bueno, que investigue la justicia. Claro, porque saben que no va a pasar nada. La justicia tiene que investigar. Pero si la política no empieza a cambiar. Nosotros necesitamos recuperar para la Argentina algo, yo insisto mucho con esto, que es la ejemplaridad. La ejemplaridad. Los líderes... Ayer todo el programa estuvimos hablando de eso. De dar el ejemplo. Los líderes en lo político, en lo empresarial, en los medios de comunicación, el que ejerce ese papel de liderazgo porque otros lo miran, lo escuchan, lo siguen, ese tiene la responsabilidad del ejemplo, de ordenar. Los jóvenes hoy están más atentos a lo que hacemos que a lo que les decimos. De los discursos también hay cansancio. Entonces me parece que tenemos que predicar con el ejemplo. Estas son las cosas que tenemos que trabajar mucho hacia adelante. ¿Te dolió que masa se fuera del espacio de un día para el otro? No, a mí no me duele. Me dicen a veces te desilusionaste y yo digo hace rato que no me ilusiono en la política con nadie, digamos. ¡Qué pena! Sí, pero obvio que me parece que es una decisión absolutamente equivocada. Creo que se hace más daño a él que a mí. ¿Pudiste hablar o no? Y está un poco enojado él conmigo. ¿Ah, él está enojado? Conmigo, claro, sí, pero bueno yo... ¿Por qué pretendía que vos lo acompañaras? No, que no lo critique. Ah, que no lo critique. Claro. Pero bueno, así se dan las cosas. Es una mala decisión para él y para su carrera, me parece, porque es una persona joven y capaz. Y creo que él ha desperdiciado su capital político en esa decisión. Porque además, él hizo campaña conmigo. Hizo campaña solo también antes, en el 2013, en el 2015, diciendo que iba a meter presos a los corruptos. Y ahora lidera una lista que está compuesta por corruptos. Entonces, es una contradicción enorme. ¿Crees que lo hizo por algo personal, por ego, por no quedarse fuera de nada? Me da la impresión que mucha gente de su propio espacio estaba buscando quedar en un lugar con posibilidades, digamos, de ganar. Y entonces, claro, es que su propia gente se le empezaba a ir si él no tomaba esa decisión. Que esa es la instalación de Cristina o de los Fernández como opción. Y esto de la polarización, también se lo debemos a Macri. Yo digo, mi gran crítica a Macri es que no solamente no cumplió con las promesas que hizo para llegar al gobierno, sino que lo que más esperaba la gente que lo votó era que dejara atrás al kirchnerismo. Y sin embargo, ellos jugaron todo el tiempo, borraron al resto para instalarla a ella en el escenario, jugaron con la polarización porque ellos, la única estrategia electoral que tienen es esa. Lamentablemente, no piensan en gobernar bien, en hacer las cosas mejor, piensan en confrontar con ella porque con el miedo, con el fantasma de Cristina, ellos juntan votos. Y esto ha sido muy malo. ¿Vos crees que el gobierno de Macri no sabe, no quiere o no puede? ¿Qué cosa? Gobernar, hacer las cosas que... Y hay un poco de todo. Digamos, si vamos al tema económico y social, que es lo más importante, él nos había dicho que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años. Bueno, lo que está claro es que estamos muy lejos del mejor equipo, el equipo es de mediocre para abajo, ¿no? Macri subestimó los problemas, nos dijo en un momento que la inflación no era un problema, que cualquiera lo resolvía y obviamente es un problema central que no han sabido resolver. Entonces, hay claramente una impericia. Ahora, después detrás de esa impericia, también hay una concepción de la política donde ellos creen efectivamente que primero tienen que ganar los poderosos y bueno, los pobres vendrán por después a recibir lo que los poderosos le dejen. Nosotros creemos al revés, el crecimiento tiene que tener una base moral, primero hay que cambiarle la vida al que está abajo y después en algún momento lograremos crecer. Margarita, hoy van a estar en el Hotel Francia a las 5 de la tarde, en una charla abierta, ¿cómo está planteada? Sí, una charla abierta, nos encantaría que nos acompañen, sobre todo lo que vamos a conversar es sobre el papel de la mujer en este nuevo tiempo. Y de la mujer en distintos lugares, de la mujer que viene del sector privado como una empresaria, de la mujer en los medios, de la mujer en el deporte, de la mujer en la escuela, en el hogar, en la política. Creo que es un tiempo, el año pasado fue un... A mí me parece que la Argentina hizo un clic con el gran protagonismo de las mujeres y de los jóvenes y yo creo que hay un espacio, digamos, que tenemos que construir colectivamente. Ya no se trata de que alguna logre llegar a algún lugar, sino de construir un espacio más democrático sobre todo. Así que, bueno, vamos a conversar de eso a las 5 de la tarde en el Hotel Francia. Entrada libre y gratuita. Así es, claro. Por supuesto. Margarita, te agradecemos mucho esta visita que nos ha esperado tanto rato. Y a todos los que están acompañando, bueno, esta gran visita. Gracias, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Margarita Stolviser pasó aquí por la ciudad. Les recordamos, hoy, 17 horas, en el Hotel Francia, van a estar brindando una charla para debatir, para hablar, sobre todo... Con nuestra candidata Andrea. Con nuestra candidata, claro, exactamente, van a estar todas ahí.